12 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Ustedes saben, porque lo venimos cubriendo desde ayer, que el foco informativo, el foco noticioso, está puesto en Medio Oriente, a nivel mundial. Los ojos están puestos allí, porque después del ataque del sábado de Irán, a su vez en retaliación por el bombardeo de la embajada iraní en Damasco, en Siria, bueno, se espera para cualquier momento una escalada del conflicto allí. Israel no dijo si va a atacar o no como contrapartida de este bombardeo a Irán, pero, bueno, se trata de dos potencias que tienen arsenales importantes. Israel, una de las nueve potencias que tienen poderío nuclear. Irán no llegó a desarrollar la bomba, pero sí tiene avanzados estudios para hacerlo. Y, bueno, evidentemente, esto podría convertirse en un conflicto muchísimo mayor en la medida en la que detrás de Israel está Estados Unidos, ¿no? Un Estados Unidos que venía cuestionando a Benjamín Netanyahu, sobre todo por su incursión terrestre en la Franja de Gaza, por la gran cantidad de muertos civiles que generó, y porque, como ya hace seis meses que fue el atentado de Hamas en los kibbutz de la zona sur de Israel y todavía esa incursión no terminó, bueno, da la sensación de que más que para buscar a los rehenes que todavía siguen allí, que son ciento y pico, esto persigue otros objetivos más de exterminio, no solo de Hamas, sino también de toda la población palestina allí. En ese marco, Argentina entró en escena de manera bastante insólita cuando el presidente Javier Milley suspendió la gira por Estados Unidos que estaba llevando adelante y volvió para armar un comité de crisis. Invitó al comité de crisis, a la reunión de gabinete, al embajador de Israel aquí en Buenos Aires, pero había habido un antecedente que hizo que nuestro país fuera mencionado en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el domingo por el representante de Israel, que es el fallo de la justicia de la Cámara de Casación sobre el atentado a la AMIA ocurrido hace 30 años por el cual este fallo acusa a Irán. Está con nosotros Laura Ginsberg que es una de las voces más lúcidas vinculadas al atentado a la AMIA. Laura Ginsberg perdió allí a su marido y orienta desde hace mucho tiempo APEMIA, que es la asociación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA. Laura, gracias por venirte hasta acá. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal? Ustedes sacaron un comunicado diciendo que esta sentencia de la semana pasada consagra la vieja historia oficial y el punto final. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque tira abajo toda la evidencia que se acumuló durante todos estos años en relación a la responsabilidad del Estado argentino. El Estado argentino, nosotros nos hemos cansado de decirlo durante más de 20 años, sabía que el atentado iba a ocurrir, puso todas sus fuerzas de seguridad y de inteligencia al servicio de la comisión y luego encubrió próximamente, van a ser durante 30 años. Lo que hace justamente el fallo de los jueces de la casación, en particular el que es el autor, digamos, de los argumentos más sorprendentes y más nefastos, también es el juez Maíques. Y como vos recién comentabas en la introducción, el fallo de alguna manera se pone en línea con este alineamiento, valga la redundancia, de nuestro país y del gobierno de mi ley, con las políticas de Estados Unidos e Israel en relación a la guerra en Medio Oriente. Y esta no es la primera vez que la causa AMIA se pone al servicio de cualquier cosa, en particular al servicio de la guerra. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las anteriores? Bueno, no sé si, digamos, uno puede hacer, digamos, un paneo de varias cuestiones, tanto internas como las que fueron puestas al servicio de la guerra. La causa AMIA sirvió, por ejemplo, para que aquí se instituyera la figura del arrepentido y del testigo de identidad reservada. Y eso fue crucial en los inicios de esta investigación o de lo que se dice llamar investigación para decir y escribir cualquier cosa en una causa judicial. Después fue el argumento, es parte de los fundamentos de las leyes antiterroristas en nuestro país. Leyes antiterroristas como tenemos nosotros, no hay en otros países del mundo. El atentado contra la AMIA se usó como argumento. Y más recientemente, no olvidemos qué fue lo que pasó con las sucesivas acusaciones a Irán que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hicieron ante Naciones Unidas. ¿Qué pasó? Bueno, esas acusaciones eran justamente de alguna manera una de las formas que el poder político o el gobierno de ese momento tenía para de alguna forma consolidar la acusación contra el régimen iraní. Quiero hacer una aclaración entre paréntesis que es que en ninguna de las instancias judiciales que se llevaron a cabo en nuestro país durante casi 10 años en los tres juicios orales que hubo nunca se debatió una acusación contra Irán. Nunca fue motivo de debate judicial. ¿Y cómo está en el fallo? ¿Cómo está en el fallo? Dicho esto y ahora viene la relación con lo anterior lo que el gobierno de Néstor Kirchner hizo en su momento cuando se estaba sustanciando el primer juicio oral que era el que empezaba a trabajar o empezaba a plantear el debate sobre la responsabilidad de la llamada conexión local Néstor Kirchner agarró todo el paquete y le dio el paquete a Irán a Nisman cuando armó la unidad fiscal. Es decir incluso el propio Maí que hoy retoma casi al pie de la letra y reivindica los argumentos del exfiscal Nisman Nisman en sus dictámenes construyó una historia en base a inferencias es decir no hay una sola evidencia concreta que demuestre la participación directa de Irán. ¿Y por qué el Estado argentino querría culpar a Irán para auto exculparse para lavar esas culpas de los servicios o policías antisemitas? Justamente es lo que nosotros venimos sosteniendo la construcción de esa historia oficial contra Irán lo que viene a hacer es salvar las responsabilidades que le caben al Estado argentino. ¿Y por qué apoyaría eso un Estados Unidos que supuestamente apoya a Israel? Porque si la verdad es que fueron antisemitas locales o sea policías como muestra la serie Iossi un grupo de policías medio antisemitas mitos de... Es más complejo que eso pero bueno Está bien pero ponele si fue así o algo así ¿Por qué Nisman con sus terminales en Estados Unidos ¿Por qué el PRO y demás colaborarían en ese lavado de culpas? Bueno justamente para preservar al Estado argentino mismo ¿Y para echarle la culpa a un país que queda a 20.000 kilómetros de distancia y que no hay manera concreta de demostrar con evidencia su responsabilidad? Mirá si uno hace el seguimiento de lo que ha pasado en estos últimos 30 años en ningún momento en ningún momento hubo un esfuerzo una presencia del Estado argentino ¿No? Cuando se habla del Estado argentino presente nunca hubo un Estado argentino presente para esclarecer el crimen siempre hubo una construcción de una historia oficial que hoy el fallo de Maíquez y compañía viene a reivindicar yo solamente quiero leer porque tengo en cuenta que una gran parte de la audiencia ni había nacido cuando voló la AMIA pero si saben o habrán escuchado les habrán enseñado en la escuela que voló una institución judía hubo 85 muertos hace casi 30 años acá en Paster y Corrientes o sea en el centro de la ciudad y que bueno hubo juicios que si yo no hay ningún acusado no hay ningún condenado pero el fallo que viene a ponerle un punto final a toda esta historia por llamarlo de una manera dice por ejemplo lo siguiente en la página 201 del fallo es un fallo muy extenso dice que el juez que teóricamente además hay algo que no digo paréntesis de nuevo el juez tenía que resolver las condenas que le había aplicado el tribunal del juicio a lo que fue la primera plana de funcionarios de gobierno del poder judicial de los servicios de inteligencia y de la policía federal al que ya se le habían aplicado penas muy bajas y uno de los delitos por los cuales se los esculpa todos ellos los esculpa el tribunal de casación es el delito de encubrimiento que es lo que efectivamente hicieron entonces en lugar de abundar seriamente sobre esa decisión que es terrible se encarga de decir que el ataque a la AMIA fue organizado planificado financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán yo creo que si vos le preguntás a cualquier joven si se imagina hace 30 años a un iraní llegando a Buenos Aires y poniendo una bomba en Buenos Aires en el centro de la ciudad sin ningún tipo de soporte sin ningún tipo de logística sin ningún tipo de te abro la puerta y vení es realmente muy loco pero que lo escriba un juez como Maíques en un fallo judicial es tremendo estamos hablando con Laura Ginsberg que es la referente de la asociación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA una voz que les repito para mí siempre fue referencia en materia de un juicio muy controvertido y que además dividió mucho a la comunidad judía te quiero preguntar para vos este alineamiento nuevamente con Estados Unidos nuevamente con el gobierno ultraderechista de Israel que no hay que soslayar Netanyahu es un extremo del arco político israelí ¿puede ponernos en peligro ahora de otro atentado? Mira yo creo que este alineamiento de conjunto nos pone no en particular a los argentinos yo creo que pone en peligro a los pueblos ¿no? poner digamos armar una situación de este tipo una intervención de este tipo realmente no no es nada que uno pueda saludar ni mucho menos es porque aparte es todo parte del mismo escenario lo tenemos al presidente Milley que tiene una relación muy extraña con con su rabino con sus viajes al exterior a Israel en fin para mí es realmente todo muy extraño y me provoca rechazo debo decir pero de todas maneras hay un hay un punto que cierra también con con este con este fallo este lamentable y que es el desconocimiento absoluto que estos jueces hacen de lo que el propio Estado Argentino hizo en el pasado el Estado Argentino en el año 2005 escribió en un decreto que era el responsable por el encubrimiento agravado que se había cometido eso fue hace en el año 2005 hace casi 20 años pero hace apenas dos años el Estado Argentino lo reconoció ante la Corte Interamericana en la audiencia que hubo en la ciudad de Montevideo vale decir digamos cuando hay un reconocimiento tan evidente cuando las pruebas sobran alrededor de este tema viene un fallo a reivindicar la acusación contra Irán y a alinear a todos los soldaditos atrás de una política que en el pasado ya nos trajo muchos problemas dos cosas más quiero decir porque para mí son importantes respecto del fallo maí que se da el lujo de escribir en el fallo que esta es una buena oportunidad para discutir el tema de la seguridad nacional y la defensa es decir además el tema AMIA lo usan como figurita para decir ven que tenemos que discutir las leyes de seguridad y defensa y entonces por qué no tal vez volver a militarizar aquello que no estaba militarizado hasta hoy ese es un tema grave eso para mí es tanto más grave que esta digamos que esta situación tan delirante de un presidente que hace cosas que bueno en fin para meterse en una guerra por ejemplo eso me parece importante destacar y el otro lo otro que si me parece más importante aún es contarle a toda la audiencia que aquí hubo una vastísima documentación que ni Maíques ni ninguno de los jueces leyó jamás que cuál es son los archivos secretos de la SIDE de lo que era la Secretaría de Inteligencia de Estado lo que vos siempre reclamaste estos 30 años que abran exactamente nadie lo hizo no en los términos de una apertura irrestricta no en los términos de que por ejemplo viniera un investigador del área de historia o de sociología del CONICET y dijera a ver dame que quiero estudiar qué pasó la apertura es muy reciente en el sentido de que en 30 años recién en el 2015 hubo un decreto que abría a las partes ese acceso pero nosotros hace mucho menos tiempo pudimos tener lo que se llama la accesibilidad es decir poder juntarnos con un documento leerlo y analizarlo ¿y qué encontraron ahí? de lo que pudieron ver Laura bueno de lo que pudimos ver es lo que pudimos ver porque esto es enorme pero de lo que pudimos encontrar hasta ahora de dos fondos documentales uno de ellos no tan grande pero que fue muy útil empezar el trabajo por allí es que toda esta construcción de la que hablábamos hace un rato se ve evidenciada a través de esos documentos y la hipótesis que nosotros tenemos de que el Estado argentino es el responsable del encubrimiento y del crimen mismo tiene evidencia documental allí que la respalda por supuesto que no hemos leído toda esa documentación porque es un universo pero sin duda ahí hay un trabajo para hacer una investigación cosa que nunca se hizo a lo largo de 30 años Laura finalmente ¿vos crees que mi ley puede llegar a meternos en serio en un lío? yo ayer veía las imágenes de Menem en el muro de los lamentos el viaje de Menem fue en octubre del 91 en marzo del 92 fue el atentado a la embajada dos años después el de la AMIA digo por supuesto la historia no se repite por supuesto que el mundo cambió pasaron 30 años pero los antecedentes son muy nítidos sí los antecedentes son muy nítidos y si uno mira para atrás puede entender que con esos antecedentes fue que se delineó una política de lucha contra el terrorismo internacional en el mundo cuando el terrorismo internacional todavía no existía era la construcción del enemigo después de la caída del muro y del cese del final de la guerra fría entonces lo que no sabemos es ante qué nuevo escenario nos pone esta situación qué políticas para adelante porque evidentemente es la política de la guerra eso es lo único que nos estaría faltando les dije que era una voz lúcida la de Laura gracias por venir Laura no al contrario gracias a ustedes es Laura Ginsberg a quien acaban de escuchar una de las familiares de víctimas de la AMIA que ha venido manifestándose en estos últimos 30 años y que ayer sacó este documento en contra del fallo de la casación que acusó a Irán en medio de esta loca carrera hacia la guerra de nuestro país buscanos